Hola. Muestras tu versatilidad hoy. Otros pueden sorprenderse de la cantidad de tareas que pueden completar cuando hacen malabarismos con varios proyectos a la vez. Mire más de cerca cuando encuentre una posible pareja. El hecho de que alguien se esforzara por impresionarte cuando lo conociste no significa que no haya podido coquetear contigo. No estás administrando bien tu dinero. Este mal manejo podría deberse a que estás siendo demasiado estricto con tus gastos o no estás siendo lo suficientemente estricto con el manejo de tu dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Money Vidente les desea todo lo mejor hoy, martes 7 de mayo de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Libra en la vibración del cuatro que indica la base de la pirámide, la solidez. Todos los planetas están directos, menos Plutón que continúa retrógrado en Capricornio. En general, con la vibración del cuatro que hoy está ocurriendo, par todos los signos. Hay buenas influencias ambientales rodeando tu sector de la economía y si te aplicas diligentemente a sacarle el mejor partido a todas las oportunidades que ahora se te van a presentar podrás aumentar mucho tus ingresos y recursos. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, espera algunas demoras durante estos próximos días, serán temporales y las superarás. No vayas a cometer el error de dejarte llevar por peleas o discusiones porque lo único que vas a lograr es estropear tu relación amorosa actual si la tienes o alejar de ti a la que se puede estar formando. Evita la trampa de la rutina porque en estos momentos se requiere una actitud renovadora y fresca para sacar adelante tus planes laborales y superar tus condiciones de trabajo actual. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o Sea Telúrico, del elemento tierra, entonces este martes espera noticias. Tus condiciones de inversionista y persona capaz de ahorrar unido a tu sentido económico te permitirán reducir gastos innecesarios y tomar medidas concretas en este día para lograr que tu dinero rinda más. No malgastes ni derroches nada. En cuanto a tu vida sentimental podrías estarte sintiendo atraído hacia una persona que es totalmente opuesta a ti en todas sus cosas. Mucho cuidado porque al principio todo es color de rosa, pero cuando empiezan a surgir las dificultades el amor se escapa. A medida que transcurran estos días notarás cómo se acentúan muchas cualidades de tu personalidad sobre todo la constancia y el sentido común telúricos. Atiende esa voz interior y no errarás. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, desarmas a todos con tu calidez y alegría casi infantil y una persona recientemente conocida enloquece por ti. El magnetismo que surge de tu personalidad atrae a quien se te acerca y el romance florece en tu vida. Podrás adaptarte fácilmente a una nueva situación laboral y también a los cambios que ocurren en tu trabajo. Estás en un periodo de consolidación en tus asuntos personales y este aspecto tan importante de tu vida está en tu mirilla. En pocos días estarás terminando algo que habías comenzado hace poco y no pudiste finalizar. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis. Ciertos sucesos imprevistos en el desarrollo de tu economía te forzarán a tomar medidas concretas para cambiar tus planes de negocios y deberás buscar otros senderos financieros, socios, trabajo o alternativas. Yo hacé tus magníficas facultades intuitivas naturales de tu elemento agua. En cuestiones sentimentales descubrirás que aquello que te preocupaba era solamente una idea, una sospecha, algo que debes obviar y olvidar puesto que solamente somos felices cuando podemos dejar atrás los pensamientos tristes y las experiencias negativas del pasado. La luna en tránsito te sensibiliza mucho y podrías sentirte con incertidumbres laborales si prestas oído o atención a los comentarios negativos. Estás en un momento espectacular, Aries. Puede llegarte una oferta de trabajo. Hoy podrías salir de tus problemas, Tauro, y dar un giro radical a tu vida. Deja de mostrarte tan exigente con quien te ronda, Géminis. Cambia de actitud o le perderás. Haz cambios en tu vida, Cáncer. Te estás perdiendo oportunidades de pasarlo en grande. La suerte te sonríe hoy en el terreno económico, Leo. Agradece al universo lo que te proporciona. Intenta conocer un poco más a las personas antes de rechazarlas, Virgo. Saldrás ganando. Hoy percibirás con tu pareja que os une un amor muy sólido, Libra. Nada puede derrotaros. Te llegarán cosas muy positivas en el futuro próximo, Scorpio. Sigue atenta a las señales. Recuerda, Sagitario, que sólo tú eres responsable de decidir sobre tu destino. Aprende a resolver primero tus cosas, Capricornio, antes de dedicarte a las de los demás. La clave del éxito, Acuario, es tener claro el objetivo y rodearte de las personas adecuadas. Si alguien hoy está especialmente quisquilloso contigo, Pisces, ten paciencia. Te interesa más conservar el buen rollo. Horóscopo de hoy, martes, 7 de mayo. El horóscopo diario de todos los signos del Zodíaco gratis. Hola, Aries. Superluna. Este es el día de la última superluna del año, el plenilunio de mayo en el signo escorpión. Coincide esta fase lunar con la vibración del 7, la que indica el conocimiento, el aprendizaje, los deseos de expandir los horizontes intelectuales, conocer, informarse, un número considerado místico y gozamos del espectacular despliegue de la lluvia de estrellas de la Zeta Acuáridas. Con la excepción del planetoide Plutón, que sigue retrógrado en Capricornio, todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Marte transita por el signo de Acuario. Con la lluvia de estrellas y la energía inminente del plenilunio en estos días hay una total transformación a tu alrededor, Ariano, y notarás cómo se abren puertas que estuvieron cerradas. Alguien que te aprecia mucho te estará ofreciendo una buena oportunidad económica que debes aprovechar. No te desalientes si las cosas no marchan bien al principio porque todo tomará su paso adecuado en el momento preciso y a medida que se vaya aclarando el paisaje actual que ha estado muy complicado debido a los efectos de las medidas necesarias de protección para evitar el contagio del coronavirus. Durante estos próximos días de mayo habrá encuentros que determinarán el curso de los acontecimientos dentro de tu vida amorosa. Hay sorpresas sentimentales esperándote. Este es un martes de asombro en tu vida amorosa porque descubres algo que no imaginabas en la figura de alguien que te interesa y te alegra. Se consolida y solidifica una relación incipiente que tiene todas las potencialidades de pasar a algo serio. La influencia de tu regente en el elemento aire expande su influencia junto a la Zeta Acuáridas en este día. Hoy, que estás en un momento espectacular, Aries. Es el momento para atreverte a hablar en tu trabajo y expresar tus ideas a diario porque serán muy bien recibidas. Es probable que recibas una oferta de trabajo inesperada. Puede llegarte a través de las redes y figuras en una página profesional. Aunque te guste lo que estás haciendo, nunca está de más escuchar lo que te proponen y si crees que es lo suficientemente interesante. Pide que te pasen las condiciones por escrito porque ya sabes que las palabras se las lleva el viento. Aries. Y harás bien si acudes a un profesional para que examines si te conviene lo que te ofrecen. Como norma, a diario no tomes decisiones sin consultar. En el amor atrévete a tener un acercamiento con esta persona que te está cautivando. Toma la iniciativa ahora. Números de la suerte para hoy 2, 3, 5, 28, 29, 37. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con cáncer. Tu compatibilidad actual con fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con cáncer y escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, te sientes en el mejor de los tonos para iniciar una nueva relación que será todo lo hermoso que has estado deseando. Hola Tauro. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus transita por Aries. Mercurio entró en tu signo Tauro desde ayer. Urano continúa transitando también por tu signo. Desde ayer que comenzó el tránsito directo de Mercurio por tu signo Tauro tu nivel intuitivo está en alza y con la influencia positiva de Venus en esta etapa de cumpleaños tendrás un martes intenso, alegre y con ideas muy prometedoras. Te levantarás con deseos de cambiar ciertas cosas que has venido haciendo hasta ahora de una manera poco eficiente y te percatas de haber estado aplicando mal tu tiempo. Ahora sabes cómo dirigir tu energía en el cauce correcto y te asombrarás de lo que vas a lograr. Este periodo de cumpleaños que estás ahora disfrutando, Tauro, actuará en tu vida como un verdadero abridor de ojos ya que te vas a percatar de los sentimientos reales de quien está a tu lado y cómo te has estado dejando llevar por falsas impresiones suponiendo infidelidades, falta de confianza y situaciones similares que no eran ciertas. Hoy puedes salir de tus problemas, Tauro, y dar un giro radical a tu vida si tienes el valor suficiente y también ganas de esforzarte en ello a diario. No andes quejándote porque en realidad no tienes motivo alguno. Se te presentan muchas oportunidades y deberías aprovecharlas aunque impliquen algunos riesgos. Todo en la vida conlleva un riesgo pero hay que ser valiente e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Hoy una persona de tu confianza te dará un consejo muy útil sobre un problema que has de resolver cuanto antes. No lo eches en saco roto. Estás en un buen momento para generar dinero si te lo propones, Tauro. Abre bien los ojos. En el terreno sentimental deberías prestar más atención a diario a la persona que está a tu lado. Demuéstrale tu amor más a menudo. Números de la suerte para hoy 1, 10, 15, 26, 38, 46. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Pisces, Cáncer y tu opuesto escorpión. La relación más tensa. Podría ocurrir con alguien de Aries y Leo. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos en general aunque mejor con los de agua y tierra. Si estás soltero o soltera, la vida te sorprenderá con un regalo de amor inesperado durante este ciclo de cumpleaños que estás viviendo en este mes de mayo. Hola Géminis. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio entró en el signo de Tauro desde ayer, directo. Tu actitud ante la vida es la que lo transforma todo y en estos momentos, con la influencia directa de tu regente Mercurio, harás algo que asombrará a todos. Atiende tus redes sociales, tu teléfono y computadora, alguien querido desea comunicarse contigo. Se avecinan semanas intensas en las que te irás preparando para lo que será tu ciclo de cumpleaños en este mes y desde ya te sientes muy inspirado, entusiasta y con deseos de hacer muchas cosas que hasta ahora has estado posponiendo. Lo que menos pensabas se materializará. Tal vez hayas tenido una experiencia no muy agradable con otra persona y como consecuencia de has entristecido opacando momentáneamente la frescura de tu carácter y personalidad juvenil. Descubres que el amor puede trascender el tiempo y el espacio y que cada día la vida te está ofreciendo una oportunidad excepcional de ser feliz, lo único que debemos hacer es aprovecharla. Hoy deberías empezar a relacionarte más con tus compañeros de trabajo, Géminis. No se trata de ser amigos íntimos, pero sí de buscar a diario la relación más cordial con esas personas. Charlar o echar unas risas, quedar para pasear, correr o tomar algo siempre tiene efectos positivos porque el equipo se hace más compacto. Además, tienes cerca a alguien que deberías conocer más en profundidad, despistada Géminis, porque te puede aportar muchas cosas que ni te imaginas. En el amor, hay alguien muy colgado de ti, pero se lo está pensando porque con él te muestras a diario muy exigente o incluso posesiva hoy, déjale que vaya a su aire y no le eches en cara que te dedica poco tiempo. Al fin y al cabo no tenéis nada serio. Cambia de actitud o le perderás. Números de la suerte para hoy 1, 5, 17, 21, 39, 48. Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo y Sagitario. La relación más tensa. Podrías surgir con un nativo de Capricornio o Pisces. Tu compatibilidad actual. Es buena con todos los signos aunque algo inestable con tierra y agua. Si estás soltero o soltera, se abre un nuevo capítulo en tu vida sentimental y que se irá fortaleciendo a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños el próximo día cúspide 20 y 21 de mayo. Hola Cáncer. La luna, que es tu regente, está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retróbrados. Este mesinódico iniciado el sábado con la conjunción de tu regente, la luna, en el signo de Tauro trae consigo perspectivas excitantes en las diferentes áreas en las cuales te mueves. No te impacientes porque lo que ahora se demora es lo mejor para ti ya que dispondrás de más tiempo para pensar lo que te conviene y así no te lanzas atropelladamente a una aventura que puede convertirse en un triángulo amoroso. La influencia de tu regente, la luna, este martes, te inspira a lanzarte a nuevos horizontes. Bajo la acción planetaria que hoy te envuelve estás en el tono de la conquista de corazones y arreglar situaciones emocionales tensas asociadas con alguna discusión o malentendido con tu pareja o amigos. Inicias una nueva etapa. Aprovechala pues comienzas el camino ascendente que te llevará a tu ciclo de cumpleaños en varias semanas. Es muy necesario, cáncer, que hoy mismo empieces a hacer cambios en tu forma de ver la vida porque a diario te estás perdiendo oportunidades de pasarlo en grande. Intenta ser más positiva en todos los aspectos. Párate un momento a pensar en todas las cosas buenas que te están pasando a diario y que no son pocas. Con esta actitud de negación, cáncer, estás perdiendo un poco el norte y temes aventurarte a correr algunos riesgos que son necesarios para alcanzar tus objetivos. También estás cerrándote puertas en el aspecto sentimental. Puede que algún fracaso amoroso te haya hecho dejar de creer en el amor, pero hoy puede presentarse una gran oportunidad para que recuperes la fe en este sentido. Una persona que creías inalcanzable puede proponerte una cita. Deberías aceptarla. No hay nada imposible. Números de la suerte para hoy 5, 13, 18, 21, 24, 49. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes todo marchará muy bien para ti con una pareja de Escorpión y Pisces, así como Tauro y Capricornio. La relación más tensa tiende a surgir con Acuario o Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con fuego y aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, durante estos días de mayo posteriores al Novilunio te encontrarás en medio de nuevas situaciones sociales que te agradarán mucho por la diversidad de personas que conocerás. Hola Leo. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Este martes, Leo, te encuentras en lo que se llama el umbral de los cambios impactantes en tu manera de ver la realidad. Durante el transcurso de este mes sinódico que empezó el pasado sábado, 4 de mayo con la conjunción de tu regente, el sol y la luna el Novilunio te darás cuenta de lo que esto significa. La energía positiva de tu regente unida al tránsito de Mercurio directo en este martes contribuye a que superes cierta situación embarazosa que te estaba causando preocupaciones. Verás como aún lo que parecía distante o difícil tiene solución. En cuestiones de amor los pequeños detalles importan mucho y tienen su lugar. Si hay una buena relación entre ambos no se debe olvidar la invitación inesperada, el regalo sorpresivo, las flores que siempre llegan en el mejor momento. Ese toque sensible todo lo arreglará. La suerte te sonríe hoy en el terreno económico, Leo. Pueden devolverte un dinero que reclamabas a diario de un servicio, o incluso puede que no tengas que pagar una factura astronómica que te iba a desequilibrar todo el mes. Las noticias en este sentido hoy serán fantásticas. También es un buen momento para pensar en invertir en grandes cosas, como por ejemplo un piso. Si todo esto te pone de buen humor, no dudes en compartirlo con tus amigos. Precisamente creen que les tienes un poco olvidados, o que solo te acuerdas cuando tienes problemas. Hoy tienes ocasión de demostrarles que no es así y que a diario quieres compartir todo con ellos, sobre todo lo bueno. En el amor, Leo, esfuérzate un poco más en resolver los problemas de tu relación de pareja. Números de la suerte para hoy, 14, 18, 21, 32, 36, 40. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es Libra y Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita discutir con nativos de Escorpión y Tauro. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con dos signos de agua como Cáncer y Pisces. Si estás soltero o soltera, lo mejor que está sucediéndote en estos días de mayo es que ha renacido en ti la confianza en el amor, y eso es hermoso puesto que la verdadera desgracia no es tanto el no ser amado, sino el no amar. Hola Virgo. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Tauro. La impaciencia y la indecisión son malas consejeras porque una te atropella y la otra te estanca. Este martes aprovecha la energía directa de tu regente Mercurio en tránsito por tu elemento, tierra, para poner orden en tus asuntos a la mejor manera organizada de tu signo Virgo. Termina con esa vacilación, di lo que se alberga en tu mente y corazón, pero escoge bien las palabras y te sentirás mejor. Atiende tus sueños, en ellos habrá señales que te encaminarán en el sendero de la prosperidad. El martes se presenta en un tono altamente interesante en el plano sentimental, Virgo. Sentirás una especie de atracción hacia una persona que te era indiferente. Si no tienes pareja cultiva esa relación pues vale la pena, de lo contrario no te enredes en un triángulo amoroso. Hoy, Virgo, es muy posible que tengas que hacer un sobresfuerzo laboral a causa de una equivocación de una persona de este entorno. Afróntalo sin quejarte porque todos cometemos errores de vez en cuando y tú no eres la excepción. El compañerismo se impone, no sólo hoy, también a diario. Es aquello de hoy por ti, mañana por mí. Seguro que en algún momento lo agradeces. En el amor, si en estos momentos tienes una relación sentimental, pon atención a cómo expresas las cosas, Virgo. Tu pareja puede estar hipersensible y tomarse mal un comentario que no lleva mala intención. Si en estos momentos estás libre, tendrás ocasión de conocer a alguien que puede encajar perfectamente contigo. El problema es que a diario juzgas precipitadamente a las personas. Intenta conocerlas un poco más antes de rechazar cualquier posibilidad. Saldrás ganando. Números de la suerte para hoy. 5, 6, 7, 18, 28, 33. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes es un buen día para ti con los signos de agua, como Pisces, Cáncer y tu opuesto Pisces. La relación más tensa. Podría ocurrir con alguien de Aries y Leo. Tu compatibilidad actual es mejor con los de agua y tierra, y en especial con Escorpión. Si estás soltero o soltera, te asombrarás al descubrir que realmente no te importa mucho tener o no tener pareja porque ahora tus intereses están en otra parte. Hola Libra. Superluna. Este es el día de la última superluna del año, el plenilunio de mayo en el signo Escorpión. Coincide esta fase lunar con la vibración del 7, la que indica el conocimiento, el aprendizaje, los deseos de expandir los horizontes intelectuales, conocer, informarse, un número considerado místico y gozamos del espectacular despliegue de la lluvia de estrellas de la Zeta Acuáridas. Con la excepción del planetoide Plutón, que sigue retrógrado en Capricornio, todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Venus, está en Géminis. En cuestiones sentimentales deja que las frutas maduren y caigan por su propio peso, no fuerces las situaciones. Ahora que estás bajo el efluvio del plenilunio y la lluvia de estrellas notarás como esa persona se va acercando nuevamente a tu lado. Este es un martes de restablecimiento en cuestiones de salud. Mejoras mucho si padeces de trastornos asociados con las rodillas o las piernas en general. Pueden ser huesos, várices o problemas similares. Es un día ideal para practicar algún ejercicio especial dirigido directamente a las extremidades. Separa un tiempo para expandir los horizontes intelectuales proponiéndote aprender algo nuevo que no solamente te enriquecerá interiormente sino te ayudará mucho materialmente. No te angusties pensando que no te quieren ni te aman. Esas son ideas que sólo están en tu mente y debes alejarlas. Hay ciertas personas cargadas de negatividad, envidias y frustraciones que no han resuelto sus problemas existenciales y se te acercan para empañar tu felicidad con sus quejas y lamentaciones. Se te presenta un día excelente si sabes sacarle partido, libra. Hoy verás las cosas de distinta manera, más positivamente que en días pasados. Por fin te darás cuenta de que has de sentirte contenta a diario por muchas cosas y mejorará tu estado de ánimo. También es una buena jornada para el amor, por lo que andabas preocupada, libra. Si estás en pareja puede que hayáis atravesado una situación dificultosa recientemente. Hoy os daréis cuenta de lo mucho que habéis luchado juntos a diario para resolverla y esto os dará una fuerza inusitada y también os hará ver que entre vosotros existe un amor muy sólido y que podéis afrontar cualquier cosa en la vida. Nada puede derrotaros y es muy importante llegar a esta conclusión, sobre todo si lleváis mucho tiempo de relación. Números de la suerte para hoy 18, 21, 24, 31, 38, 47. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo libra y acuario. La relación más tensa, no hay muchas tensiones, si las hubieres sería dentro del signo Pisces. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, se auguran encuentros con quienes te inspirarán y traerán alegría a tu vida. Hola Scorpio. La luna transita por el signo de acuario acercándose a la fase cuarto menguante. Los planetas Júpiter, en Escorpión, Saturno y el planetoide Plutón, que es tu regente, continúan retróbrados. No continúes lamentándote por sucesos que están fuera de tu control porque las circunstancias que ahora son tu realidad se presentan muy diferentes de las que ocurrieron hace tiempo atrás. No mires el pasado, vive el presente y disfrútalo a plenitud. También hay buenas señales en el área económica donde finalmente empiezas a ver un dinero que pensabas habías perdido para siempre. Ten presente que con Júpiter retrógrado en tu signo escorpiónido hay ciertos retrasos que debes aprender a entender y sobrellevar. Tu carisma sexual se pone en alza así que aplica tus encantos conquistadores si te interesa una persona porque lograrás tenerla rendida a tus pies, y si tienes pareja, pon a funcionar estos recursos esta noche en la intimidad. Te falta tiempo, Escorpión, no puedes acudir a todas partes donde te reclaman y por eso a veces sientes que te dejan un poco de lado. Hoy será un día especialmente complicado en este sentido y por eso harás bien en organizarte la jornada de forma que puedas atender a los asuntos importantes y también a las personas que requieran tu presencia. Esto vale también a diario para tu familia y tu pareja, Escorpión, que los tienes un poco abandonados. Es probable que estés a punto de iniciar un nuevo rumbo en tu vida y valoras mucho tu intuición. Esto es muy bueno porque podrás apreciar las señales que te indican el camino a seguir. Te llegarán cosas muy positivas en un futuro próximo. Sigue mostrando a diario este carácter integrador que es tu mejor arma. Números de la suerte para hoy 12, 25, 32, 34, 35, 43. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Capricornio. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Aries o Sagitario. Tu compatibilidad actual. En general hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, si continúas por el camino que has escogido en el amor no tendrás problemas, pero si te desvías entonces surgirían muchas dificultades. Hola Sagitario. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter, que es tu regente, y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. El tono que trae consigo esta nueva etapa del mes sinódico de mayo es de dinero y prosperidad. Puede decirse que este es un día ideal para negocios, para compras y ventas y todo lo relacionado con el comercio. Este martes te levantas muy optimista y confiado lo cual es estupendo ya que son las armas fundamentales de tu signo sagitariano. Aunque tu regente Júpiter está retrógrado esa energía se compensa con la acción directa de Marte y Venus así como la acción de Mercurio desde ayer martes. Tu realidad cambia y lo que era complicado tiende a facilitarse, inclusive en tu vida amorosa. Habrá un giro sorpresivo que te maravillará. Las circunstancias se proyectan muy bien para ti. Abre tus ojos y corazón al amor, sagitariano. Si estabas buscando una pareja tu momento ha llegado, si la tienes, se solidifican tus lazos afectivos y te encuentras frente a una situación novedosa y feliz. A diario, sagitario, tienes grandes dosis de paciencia y hoy te va a hacer más falta que nunca porque puedes enfrentarte a una situación un poco compleja en tu ámbito laboral. Muéstrate tolerante con un problema que se está creando, pero procura también reservar fuerzas de cara a mañana porque quizá todavía no esté resuelto para entonces. Sobre todo no dejes que a diario tu ánimo decaiga ni pienses que todas te vienen a ti. Quizá es cierto que las circunstancias no son las más propicias, sagitario, pero recuerda que sólo tú eres responsable de decidir sobre tu destino. Hoy puedes dar la vuelta a la tortilla, entre otras cosas porque ahora estás en muy buen momento para alcanzar el objetivo que te has propuesto. Levanta el ánimo y sigue adelante con una visión más positiva. Lo conseguirás. Números de la suerte para hoy 10, 15, 21, 23, 28, 38. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, también hoy estás muy compatible con géminis, de aire. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de agua como piscis y cáncer. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos obstáculos en signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, estás en el camino idóneo para empezar algo nuevo, una aventura sentimental que posiblemente cristalice en algo muy serio y formal. Hola Capricornio. La luna está en géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, que es tu regente, así como los planetoides Plutón y seres continúan retróbrados. Debes ser muy prudente a la hora de tomar tus decisiones sentimentales. Procede con mucho tacto, pues si te apresuras te verías enredado en algo que no te conviene, pues en estos momentos hay un nivel de energía retróbrada en tu horóscopo que podría afectar tu claridad mental a la hora de actuar. Toma lo que te está sucediendo como una gran experiencia. Esa persona que se apartó de tu vida ya cumplió su ciclo contigo. Si continúas viviendo en el pasado, no podrías disfrutar el presente, que por cierto, llega con perspectivas de cambios muy positivos. Hoy martes te percatarás de muchas cosas que antes no comprendías y te sentirás mejor. Un aviso que no debes desestimar, Capricorniano. Si estás en medio de un problema emocional, deja pasar el día sin estar trayendo al presente nada desagradable y cuando tengas la cabeza fría, aclara los puntos que deben ser aclarados. El amor requiere ser regado, cuidado, atendido cada día como una delicada flor para que siempre mantenga su perfume. Hasta el propósito hoy, Capricornio, de empezar a resolver primero tus cosas porque esta manera de hacer tuya a diario de atender antes a los demás te está empezando a pasar factura. Tienes una gran capacidad para empatizar y hacer tuyos los problemas ajenos y esto te hace olvidar que también tienes los tuyos propios. Ahora mismo es posible que estés viviendo un momento de cansancio y hastío en el trabajo, cuando en realidad hasta hace poco lo pasabas muy bien a diario en tu entorno laboral. Analiza a qué es debido este cambio de percepción, Capricornio. Aprovecha ahora que estás a tope de inspiración aunque no te estés dando cuenta, para aplicarla también a tu vida de pareja porque parece que buena falta le está haciendo. Encuentra la forma de mejorar tu relación y darle un toque de emoción a diario. Números de la suerte para hoy, 4, 8, 21, 22, 42, 44. Redicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. La relación más tensa. Pueden surgir confrontaciones con signos de aire como libra y acuario. Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos problemas de comunicación con acuario y libra. Si estás soltero o soltera, prepárate para algo hermoso que está a punto de suceder dentro de tu vida sentimental. Hola Acuario. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Urano, transita por Tauro. Los tránsitos planetarios de hoy te envuelven con un tono osado y directo. Te lanzarás a lo inexplorado y desconocido con todo tu entusiasmo típicamente acuariano, algo que te asombrará a ti mismo. Tu fértil imaginación de signo de aire te colocará en una posición de ventaja este martes a la hora de pedir un dinero, trabajo o poner las cosas en su sitio en tu realidad sentimental. Te sentirás lleno de energías para determinar lo que debes hacer con tu vida, pero evita asociarte con gentes negativas que tienden a deprimirte con sus pláticas pesimistas. Estás en los primeros días del mes sinódico que se inicio con el novilunio, precisamente en el signo donde está tu regente, Urano. Este es el ciclo en el que puede empezar un romance, un noviazgo o considerar seriamente irte a vivir con otra persona. Es posible que debas cambiar una rutina en tu vida, pero valdrá la pena. A veces las cosas no te salen como quieres, Acuario, porque a diario confías demasiado en tus capacidades y piensas que con esto ya basta, que tú sola podrás salir de lío. Tienes mucho talento y un gran espíritu de lucha, pero has de reconocer que en determinados momentos tú y todo el mundo ha de apoyarse en otras personas. Si estás pensando en un proyecto importante, ten en cuenta esta cuestión, Acuario, o no llegará a buen puerto. La clave del éxito es tener claro el objetivo y rodearte a diario de las personas adecuadas. En el aspecto económico hoy podrías tener un buen susto. No te desanimes, esfuérzate por salir del bache. En el amor, presta un poquitín más de atención a los comentarios de tu pareja porque encontrarás las claves para hacer que vuestra relación funcione como una seda. Números de la suerte para hoy 5, 19, 22, 29, 40, 48. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con tu propio signo Acuario. La relación más tensa tiende a ocurrir con escorpión. Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua. Si estás soltero o soltera, con la luna en tu elemento este martes estás en un tono alegre y juvenil que despertará sentimientos amorosos en quienes entren en contacto contigo. Hola Pisces. La luna está en Géminis con la vibración del amor, la del número 6. Los planetas Júpiter y Saturno, así como los planetoides Plutón y seres continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno transita por tu signo. Hay una vibración de libertad en tu ser interno, te sientes desinhibido y fresco, capaz de hacer lo que realmente sientes y no dejando que las demás personas influyan sobre tu vida de una manera negativa. Hoy martes no habrá obstáculos insalvables para ti pues todo lo que te suceda lo tomarás como un reto, un desafío para salir adelante. Recuerda siempre algo en lo que debes insistir. Pisciano, los fracasos no existen, solamente hay experiencias, unas agradables, otras no tanto. Solamente son lecciones para aprender a vivir y ser mejor persona cada día que pasa. Estarás pronto en el medio de cierta situación delicada que requerirá tu atención para evitarte problemas. En tu área sentimental debes ser reservado, máxime si estás teniendo cierta aventura delicada, Pisciano. Si no hay esa situación, habrá una noche de amor. Disfrútala con placer y con toda la amplitud mental que tú sabes. Te espera hoy una jornada de trabajo dura, Pisciano, de esos días que se hacen eternos. Puede que al principio pienses que no podrás con todo lo que tienes entre manos, pero si te lo tomas positivamente y no lo contemplas de modo global, irás alcanzando metas y al final de la jornada te darás cuenta de que has sido capaz de cumplir con tu cometido. Además habrás preservado tu buen humor, un detalle que parece insignificante pero que a diario es importantísimo. A la salida, estresada, Pisciano, procura relajarte y divertirte. Es posible que también en tu círculo de amistades o con tu pareja vivas un momento de tensión. Cierta persona se mostrará hoy más quisquillosa que de costumbre y de manera totalmente injusta. Ten paciencia. Te interesa más conservar el buen rollo a diario. Números de la suerte para hoy, 18, 19, 26, 35, 41, 42. Predicción de pareja para hoy martes. La mejor relación de hoy. Este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua. La relación más tensa. Evita polémicas con nativos del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual. Es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego. Si estás soltero o soltera, el resto del mes de mayo que tienes frente a ti será de revelaciones, confesiones y la posibilidad de iniciar un nuevo romance. Gracias. 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 Gracias.